AgroFest es la plataforma de agronegocios y emprendimiento más importante en México. Los días 28, 29 y 30 de noviembre podrás promocionar, vender o comprar servicios asociados al campo. El Centro de Convenciones de Morelos será la sede donde te esperarán más de 200 expositores. 5,000 asistentes tendrán la oportunidad de hacer negocios en torno a productos agrícolas, cárnicos, pescados y mariscos, maquinaria y otros productos y servicios del campo mexicano para el mundo. Compradores nacionales e internacionales tendrán 400 encuentros de negocios. En el Encuentro de Emprendimiento habrá conferencias, talleres, networking, innovaciones y la premiación de los Startup Europe Awards México 2019. Inscríbete y participa. Haz negocio en el campo.